Con el gentil auspicio de Mundo Pacífico y Duopuze, presentan el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana informativa aquí en su canal Mundo TV. Esperamos, por supuesto, bien descansados junto a su familia y disfrutados de este fin de Semana Santo. Nosotros comenzamos entonces con los principales titulares del día de hoy. Provincia de Arauco está bajo decreto de emergencia agrícola. En Semana Santa, Iglesia Yesleyana de Lagunillas realizó cena y lavado de pies. Plotinos envían ayuda a compatriotas damnificados de Copiapó. Panchito el mimo recorre el norte alegrando corazones. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el gobierno ha decretado a la provincia de Arauco como zona de emergencia agrícola. Producto de la fuerte sequía que afecta al sur de nuestro país. Bajo este decreto, los agricultores y ganaderos comenzarán a recibir más ayuda. La provincia de Arauco se encuentra bajo decreto de emergencia agrícola debido al déficit hídrico, producto del negativo impacto de más de cinco meses sin precipitaciones significativas. Así lo determinó para la provincia de Arauco el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Agricultura. Situación compartida entre regiones del país, por falta de agua, presentan mermas en su producción hortofrutícola. Así como en el estado de los planteles de ganado, entre otros diversos perjuicios. Desde el punto de vista, nosotros nos referimos netamente al sistema productivo en la parte sanitaria. Nosotros pensamos que una de las maneras de mejor enfrentar esta emergencia agrícola es teniendo los tratamientos sanitarios correspondientes de los animales bovinos, de preferencia con las aplicaciones antiparasitarios, y que los pille bien fortalecidos para hasta enfrentar la falta de pastos durante los meses de invierno. La reunión de hoy que tuvimos con todos los encargados municipales y la institucionalidad pública que está relativa al tema, es para hacer un diagnóstico de la situación que está viviendo en la provincia de Arauco y ver cómo va a operar el tema de la declaración de emergencia agrícola en la provincia de Arauco. Por lo tanto, tener conocimiento de qué significa eso en términos de acciones políticas, en términos de estrategia, en términos de política y en términos de recursos. Fundamentalmente por los niveles de sequía que está teniendo la provincia de Arauco, como nunca la ha tenido, en este año en particular ha sido bastante más grave, y por lo tanto tenemos una dificultad no solamente con la sequía en las tierras, sino que además el hecho de no tener hoy día el recurso alimentario, estamos teniendo dificultades con los animales, por lo cual el mundo, no solamente agrícola, sino también el mundo ganadero, está viviendo en la provincia de Arauco, de falta de alimentos para los animales, producto de que no hay pasto, y segundo, porque la misma sequía está impidiendo que el agua llegue con la necesaria calidad. En la práctica, la emergencia agrícola implica que pequeños agricultores y ganaderos reciban apoyo especial del gobierno mediante los organismos públicos sectoriales, y así garantizar la adecuada distribución de ayuda para no disminuir la capacidad productiva de las localidades aquejadas por falta de agua. Hemos estado reuniéndonos con las diferentes mesas territoriales para precisamente abordar este tema, hemos estado trabajando en conjunto con la DGA en este caso, para ver todo el tema de los recursos hídricos que tenemos en el lugar, y además estamos ahora precisamente participando de esta importante reunión que nos va a permitir ir despejando cuáles son las necesidades que tienen y cuáles son los recursos con los cuales contamos para ahora poder, en definitiva, tener una mesa de trabajo y una planificación que responda a las necesidades que hoy día están planteando las comunidades en el ámbito agrícola. No podemos no desconocer la problemática de la falta de agua, no solo en la agrícola, sino en el consumo humano. Más de cinco meses sin una lluvia que recupere las napas perdidas. Hay un impacto, lógicamente, sobre la productividad, que la estamos reconociendo y sin desconocerlo. ¿Se crece a través de cifras, por ejemplo? O sea, agricultores que están manifestando sus mermas productivas en un 30, un 40%, esto ya lo reflejamos en las cosechas de avena y trigo, en las papas también se está reflejando, lo cual en nuestro agricultor está manifestando su preocupación y es donde nosotros hemos estado poniendo a disposición, como a los créditos contraídos por los usuarios, prórrogas o renegociar sus créditos pertinentes para mantener su vigencia como usuario de INDAP. Una de las conclusiones más importantes que dejó el proceso de las cumbres de Nahuelbuta en la provincia de Arauco fue establecer la zona como de múltiples oportunidades en lo agroalimentario, especialmente por la capacidad de autoabastecer a los habitantes de la provincia, por lo que se aborda con una visión de futuro el problema que hoy afecta a la zona. Una lamentable noticia sin duda. Los chilenos disfrutaron del primer fin de semana largo del año 2015. Algunos se fueron de viaje y otros participaron activamente de las actividades católicas que buscan celebrar la resurrección de Jesús. En la iglesia Huesleyana de Lagunillas 1, ubicada en calle Colcura, se realizó el cierre de un mes con diferentes actividades correspondientes a la festividad de Semana Santa y cerró con la tradicional cena pan y vino lavado de pies, que fue recibido por los hermanos que llegaron a este culto especial que encabezó el pastor Moisés Estuardo Aburto. Todo comenzó con la cena y después el pastor con sus ayudantes realizaron el lavado a los presentes y posteriormente le entregaron en sus manos el pan y vino, que fue de gran bendición, imitando un gran ejemplo que dejó Jesús en la tierra. Cuando Jesús cogió una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos, era algo que no esperaban. Ahí estaba su maestro lavándole los pies. Jesús quiso hacerlo como ejemplo de la clase de actitud que nosotros debemos tener en un acto de humildad. Tomar parte de la ceremonia del lavado de pies cada año renueva la limpieza que recibimos y nos dedica otra vez a nuestra conversión. En conclusión, podemos ver que lavarnos los pies unos a otros nos prepara para el pan y el vino. Nos recuerda de la actitud correcta de humildad y arrepentimiento, un arrepentimiento que se profundiza año tras año, que necesitamos tener cuando nos acercamos a Dios. Pensemos en quiénes somos, de dónde vinimos y a dónde estamos yendo. La misericordia y el amor de Dios hacia nosotros prepararán una actitud digna para tomar los símbolos del pan y del vino. Los elementos del pan y vino, constitutivos para el sacramento, pertenecen en primer término al ámbito del sustento, de las fiestas y de los servicios divinos. La Santa Cena es aquel sacramento que es puesto al alcance del hombre y se dispersa reiteradamente. Es el acontecimiento central del servicio divino. La Santa Cena también es llamada Eucaristía, dar gracias, cena del Señor y partimiento del pan. Cabe señalar que la Iglesia se prepara durante 40 días para realizar esta importante ceremonia. En la oportunidad también se realizó llamado a la ofrenda de los pobres y que en esta oportunidad será enviado para los hermanos que sufrieron por el desastre ocurrido en Coviapó. Nos sentimos muy contentos al finalizar hoy acá en Lagunía 1, en nuestro templo, este sacramento instituido por el Señor la noche antes de que Él fuera llevado al Madero de la Cruz, cuando Él también cenó con sus discípulos. Hoy día realizamos también este momento conmemorable en nuestras vidas como cristianos, como hijos del Señor, al tener que celebrar la Santa Cena o nuestra Santa Comunión con el Señor. Ya estamos de vuelta entonces para contarles que avanza los días y el norte de nuestro país busca volver a levantarse después de la tragedia que prácticamente los dejó viviendo bajo metros de barro. Es por esta razón que los habitantes de la comuna de Lota decidieron enviar su ayuda para devolver la mano de quienes los ayudaron días posteriores al 27 de febrero. Desde la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Lota partieron los dos camiones con más de 15.000 toneladas de alimentos no perecibles destinados a los hermanos del norte que están sufriendo en este momento. Voluntarios, funcionarios municipales, ayudaron en la carga de los dos camiones que llegarían con su ayuda el día sábado cerca de las 12 del día. Una gran cantidad de alimento y agua, ¿no es cierto?, hacia el norte. Estamos aquí frente al cuerpo bombero, con el bombero, con el comandante, con ella que es bombera, ¿no es cierto?, voluntaria. Y bueno, va también una delegación de bomberos, lo que yo he sabido. Y en un minuto más, ¿no es cierto?, a los dos camiones con destino al norte, al sector de Copiapó y después Tierra Amarilla. Así que el mayor de los éxitos, que les vaya súper bien, vamos a estar en contacto con ellos y agradecer lo que hacen, ¿no es cierto?, también nuestros bomberos por los demás. Yo creo que estamos aquí cumpliendo con una labor importante, estamos cumpliendo con un compromiso con el norte. Bueno, esta campaña, ¿no es cierto?, fue un éxito. Alrededor de 16 toneladas de alimento, ¿no es cierto?, se reunió en toda la comuna. Yo creo que, como dice el alcalde, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ayudar y devolver la mano a la gente del norte. Así que estamos súper felices, ¿no es cierto?, de poder aportar nuestro grano de arena y ser, ¿no es cierto?, partícipe dentro del municipio en esta cadena de ayuda para la gente del norte. Bueno, es una grata experiencia, porque lo que más queríamos nosotros es ayudar a los hermanos del norte y gracias a Dios se pudo lograr. Que de verdad que les vaya súper bien, vamos a estar en contacto directo con ellos y bueno, lo importante es que lleguen las ayudas, ¿no es cierto?, a los hermanos del norte que las necesitan. Así que, que nos vaya súper bien. Sin duda que las tragedias sacan lo mejor de cada chileno, y es por eso que hoy queremos contarles la historia del mimo Panchito, un destacado humorista de Concepción que por estos días se encuentra en Copiapó, alegrando la vida de los niños y adultos del norte del país. La octava región sabe lo que es una tragedia, y por ello, sus habitantes se organizaron desde un comienzo para ir en ayuda de nuestros compatriotas en el norte del país. Dentro de esta ayuda hay que resaltar la de Panchito el Mimo, un destacado comediante de nuestra región que decidió dejarlo todo para llevar alegría y esperanza a los niños de Copiapó y sus alrededores. Panchito, que hoy es parte del programa Factor Social de Canal Mundo TV, golpeó muchas puertas para concretar su propósito, siendo las calles del centro de Concepción sus principales benefactores. El Salado, Diego de Almagro y Copiapó han sabido de sus travesuras, ya que, en su particular estilo, ha logrado sacar más de una carcajada en sus rostros aún secos por el barro. Sin duda que debemos valorar este tipo de gestos desinteresados, ya que la reconstrucción debe comenzar primero por los corazones, especialmente de los más pequeños, quienes aún no comprenden la tragedia que les ha tocado vivir, pero de la cual sabemos que saldrán victoriosos. Bueno, y así ponemos fin a la presente edición del informativo del día de hoy. Recuerde visitar nuestro Facebook, canal Mundo TV, o contactarse con nuestro departamento de prensa en el número y correo que aparecen en pantalla. Nosotros nos despedimos. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duocuse presentaron el informativo Mundo Noticias.